Muy buenas a todos, aquí Trifor, poneros cómodos, que vamos a disfrutar de un nuevo episodio de la guía sobre las misiones secundarias. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Aquí vamos a hacer la tercera misión secundaria de Dragon Ball Sino S2. Se llama Equipo Torneo Mundial. Estos son los condiciones. Tenemos que derrotar a Yanche, Krilin y Denshan, acabar en menos de 5 minutos y derrotar a Piccolo y Songoan, que vienen después de derrotar a los tres primeros. Después nos dan la ropa de Piccolo, ropa de monio con capa, nos dan el tubante de Piccolo y nos dan la habilidad Bengala Solar. Así que esas son las cosas, así que vamos a empezar, vamos a hacerla para que veáis cómo se hace, para que tengáis una idea de cómo hacerla. Una misión también sencillita, por ahora no estamos haciendo misiones difíciles, solo la primera y la segunda. Hoy vamos a coger a otro personaje. Voy a cogerme a Turles, a ver si nos sacamos el rango Z con Turles. Aquí lo que tiene, mazo, tormenta súbita, conductor montal, fruto del árbol de poder, onda de poder máximo, explosión meteórica, golpe rompedor. Voy a coger a Turles, que ya lo he desbloqueado. Y ya está, voy a ir solo, porque no necesito, por lo menos en esta misión no necesito compañía. Ya en las misiones posteriores, que sean más difíciles, sí que necesitaré compañía para superarla, porque si no, hay misiones al final que serán muy chungas. Bueno, vamos al lío. Vamos a derrotar al primero Krilin. Tengo que derrotar, hay que acabar en menos de cinco minutos. A ver, Turles, ¿qué tal es? ¿Dónde está Jan-chan? ¡Fallado! ¡Muere Jan-chan! Ya vienen Piccolo y Gohan, ¿no? Y si derrotamos a Piccolo, digamos que nos dan el traje de Piccolo. Si os fijáis, ahora nos vamos a fijar a ver qué parte se compone el traje de Piccolo. Creo que tiene unos guantes, pero yo todavía no desbloqueaba esos guantes. Estamos Turles. ¡No! Ahora por Piccolo. Ha fallado. Se trata mucho ese ataque. No me huyas, Piccolo. Ahí está, remate definitivo. Ahí está, nos da algo. A ver si nos da algo, seguro que nos da alguna ropita. Misión muy exitosa. Rango Z. Rango Z, ahí está. Y nos da la ropa del, nos da el pantalón de ropa demonio con capa. Y nos da turbante que también, yo lo tengo ya, así que no hay problema. Ya tengo todas las cositas esas. Así que no hay problema. Lo que no sé es si me faltan los guantes, que no los he conseguido. O no lo he desbloqueado todavía. No sé si es que no hay o no están. No sé cómo mirar, digamos, cuando tienes el ki completo de una ropa. Uh, ataca la casa del gran anciano gurú. Bueno, pues solo ahora iré después. Pues bueno, esa es la tercera misión secundaria. Esta es la guía. Ya habéis visto las condiciones ocultas. Habéis visto lo que dan. Y habéis visto más o menos cómo hacerla. Hay que terminar en menos de cinco minutos y derrotar a Piccolo y a Gohan. Así que nada, espero que os haya gustado esta pequeña guía. Estas primeras misiones secundarias, como ya estoy en mucho nivel, pues se hacen rápido. Y son vídeos cortitos. O sea, solo para que sepáis cuáles son las condiciones ocultas, qué es lo que dan y cuál es la mejor manera, más o menos, de hacerlas. Tampoco es que yo sea un experto, pero bueno, intento dar mi granito de arena. Así que nada, espero que os haya gustado y podéis dejar un comentario, un like. Ya sabéis, podéis suscribirse a Litrifor, que está en YouTube. Estoy empezando ahora y me gustaría... Bueno, estoy empezando. Llevo dos años ya en YouTube, pero es como si estuviera empezando. Así que ya no me enrollo más, espero que tengan un buen día. Nos vemos en la próxima guía.